Bueno, vamos a la caja de mamá, la caja de mamá, el decimal, el norte. Entonces, el que es un fondo de la luz, el otro, el otro sistema de comunicación, el que es el trino de la luz, el 64 más 15. El que es el centro de la luz, el 34, es el fin del igualdad, El objetivo es continuar. Olhe, no la forma de visualizar lo que es posible. Olhe, no. Olhe, no, no. Olhe, no, no. Olhe, no. Olhe, no, no. Olhe, no, olhe, no. de 15 igual a 8 más 4 más 2. Ok. Entonces, uno lo explica que tiene que continuar, va a ser igual a 1 en el 4, 0 en el 5, 0 en el 5, 0 en el 5, 0 en el 5, 0 en el 6, 1 en el 8, 1 en el 4, 1 en el 2, 1 en el 9. Porque ocuéramos la norma de las mismas comunidades. Por ejemplo, si está en el 7, si está en el 7, este es el segundo número menos 2 este es una correspondida 0, 1, que es el tipo 4 0, 0 1 del 8 1 del 4 0 del 2 1 del 1 así es, esta es la letra M que es el tipo 17 ahora vamos a hacer la letra A la letra A es el tipo 4 más 1 porque 0 del 28 1 del 84 0 del 32 0 del 33 0 del 8 0 del 4 0 del 2 y 1 del 2 porque la A es 64 más 1 ahora, la letra R es 64 multiplicados por ejemplo en este caso que hay en 2 0 del 58 1 del 54 0 del 32 1 del 18 0 del 8 0 del 4 1 del 2 0 del 8 0 del 34 0 del 55 0 del 95 0 del 39 0 del 60 0 del 35 0 del 66 0 del 75 0 del 66 0 del 75 0 del 76 Mejor un poco de tiempo en el plazo de tiempo, y eso es lo que pasa ahora que hay que tener que tener que tener que tener en la vida, que no hay que tener que tener que tener que tener que tener en la vida. Bueno, vamos a explicar los números de las decimales, los números de las decimales necesitan cuatro cifras, el 8, el 4, el 2 y el 1. Entonces el 0 es 0 en el 8, 0 en el 4, 0 en el 2, 0 en el 1, también el número 0, 0 en el 1. El 1, este es el número 0, cambiamos el número 1, disculpa, el 1, disponemos 1 acá, 1 acá y 1 del 1. Es 2, 2 en el 1, pondrías 2 acá, 2 acá, pondrías 1 en el 2 y 0 en el 1. El 3, que se puede llamar 3 acá, y el 3 es 2 más 1, pondríamos 1 aquí y 1 aquí. Bueno, por ahí vamos a ver acá el 9, pues por aquí el 9, pues por aquí el 9, sería 8 más 1. Por aquí pondríamos, 1 en el 1 acá, 2 en el 2, 1 en el 8, y aquí pondríamos el número 9. 3, listo, lo tomamos los 5, 4 más 1, 5, 6, 0, 1, 0, más. El 6, 4 más 2, 3, 0 en el 8, 4 en el 2, 1 en el 2, 1 en el 4, 1 en el 2 y 2 en el 2. El 8, 1 en el 8, 1 en el 2, 1 en el 2, 1 en el 2, 1 en el 8, y el 8, 1 en el 8, y el 9, ya dijimos. Entonces, los números de esas decimales van hasta 0 a 15. El sistema se tiene que aprender. Entonces, el 10 en esa decimale es la letra A, y es 8 más 2 igual a 10, y la letra A. El 11 es 8 más 3, entonces, 8 más 2, 10 más 1, 2, y la letra B. Entonces, el 11 es 10. El 12 es 8 más 4, entonces, 1 en el 8, 1 en el 4, y se hace más 0. Entonces, el 12 es 100. El 13 es 10. Entonces, 1 en el 8, más 4 es 12, lleno en el 2, 1 en el 1, es 3. El 14 es 8 más 4 es 12, más 2, 10 más 2 es 14, entonces, la letra A. El 15 es 8 más 4 es 12, más 2 es 14, más 1 es 15. Entonces, ahí es el número de esas decimales, y lo vamos a poner en el nombre mío para convertir el nombre del nombre mío en el 1 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 en el 1. Entonces, la letra A serán 12, se dan número de esas decimales, 4, más 1 es 15, más 1 es 15. Bueno, aquí tenemos el mayor, y aquí se pone 4 más 1, 5, 4, 5, 5, y aquí tenemos 2, 8, 4, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 4, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0. F es igual a 82 en el decimal, y es igual a 52 en el decimal. ¿Cuál es el número que mostrador es que nos guarda en el decimal en el decimal? Es el número que más gota del decimal. El decimal es que estándar, es igual a 52. El número de cuadros no es nada. Ni siquiera. El número de cuadros pueden ser amenazados. Digo, se dan en el 2, se dan en el 9, se dan 15 y ya no, con el 4. El que tiene que tenerlo 8, se dan en el 4, 1, 2, gananlo 8, 1. El cuadrado no le trae a la su familia, así no. Es igualdad, desde el 35 decimales. Es igualdad, cuando el 31 es 5 decimales. Todo el 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 20, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 20, 19, 21, 20. La base es el número 3. Entonces lo que dijiste es que si uno es uno de los ocha, uno es uno de los cuatro, si uno es dos, si uno es uno ya tiene. Un es cuatro. Y aquí tenemos. Uno es ocho, digo, uno es cuatro. Más dos, uno es cuatro más dos, digo, uno es ocho, porque tienes dos. Como ocho, cuatro, dos, uno, tendría. 1, 4, 2, 1, 1, 1, 1 y el 3, y el 3 de ha pasado en el reto ya hay Al-D, entonces 4 es. Vamos a poner M es igual. Ah, si, si esta bien ahí, si va a poner la una. La una, la una, bien. Se va a poner. Se va a poner. No hay. No hay. No hay. Bueno, pero también no. Bueno, ahora también hay que ver las preguntas, y aquí se puede encontrar la misma la parte más importante del bordeador de un rato, y aquí es para usar una piedra, con lo que se nos va a hacer, y ahora estamos haciendo que digan que es tu ocho de ti y ahora te ha robado por así que y aquí hay una piedra, porque los datos tienen que estarуют oír y ya que hacemos. Esto es el podría ser un programa. Los datos necesitan hacer un programa en el otro pero igual a 10. Este es el programa, este es el programa que se desee de las patitudes. Todo la deuda necesitan hacer un programa. El tema es un personaje que tiene un programa. Es el tema de la evidencia en una versión virtual. las costas que se el sistema de trabajo se insiste en la presentación de la construcción de curadores de los países. la obra que está en la que se está en la que se está en la que se está.